Sin reacción, el signo sin reacción no quería hablar con el campo, porque nosotros ven esa especie de gente para ir a pelear con la cambio de la revolución. Y el señor Bolívar siempre está con esa dirección, muy bien, la ley de la licencia, la ley de la propiedad. Hace 21 años que soy presidente, y hace 21 años que esa misma persona está de casa. A lo mejor para él es la de buenos hijos de los pocos que está sentado a ordenar. Se gusta mucho dinero, son dinero calicitorio. Así que lo que da de Paraguay tiene que irse a toda la sociedad en mano. Pero hoy como hoy, con poder no estar cumpliendo esos compromisos, ¿por qué? Porque la propia dinámica no está simplificando, no está satanizando a través de los compromisos. ¿Para qué es el interés de esa gente? Que una finalización como hoy, es una intervención. Se llevaba a un instrumento a faltarle a un tome de los instrumentos. Nosotros como estamos enviando a un gigante, sigan nuestra actualización. Debe hacerse decirlo. No sé si puede, lo que hace yo, que es una relación como un hombre muy polémico. Pero está conmigo. Gracias. 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 Gracias.